Estamos con los mejores emprendedores, por si acaso. Estamos con Sheila Rivera, no podía faltar en nuestro programa. Ella es representante de Thalia Jeans, Incord Jeans, el hashtag Thalia Jeans. Si quieres ver así con un super cuerpazo, acá te va el producto que tú necesitas, la prenda que necesitas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Macycita. Gracias a la oportunidad de este programa para poder exponer mi aprendimiento. Nosotros somos dos marcas, abarcamos la parte de hombre y mujer. Ah, por eso es Alía y Incord. Exacto. Dentro de nuestros modelitos tenemos diferentes tipos de públicos, por ejemplo, tanto jóvenes, señores, niños y niñas también. Qué bueno, para toda la familia. Para toda la familia. Esa es una de las ventajas que usted va a tener siempre que compre en Thalia Jeans, Incord Jeans, ¿no? Exacto. ¿Desde cuándo nace este emprendimiento? ¿Cómo así surge la idea de trabajar con estas prendas? Bueno, ya tenemos el 2020. Estas prendas surgen de que buscamos la... Siempre es la pregunta, ¿no? ¿Dónde puedo seguir uno para mi mamá, para mí y para mi hermano? Ah, pues nosotros lo tenemos en la tienda. Tenemos todo lo que tú estás buscando. Exacto. Y da esa flojera de ir a una tienda, luego a otra, buscar según la necesidad de la familia y recorrerse todo el mercado. Es mucho más trabajoso que encontrar todo en un solo lugar. Exacto. Basándose en esa necesidad, fue creado. Fue creado. Estas dos marcas. Sí, exacto. Muy bien. Y tengo entendido que nos has traído modelos. Sí, traigo unas pequeñas, bueno, unas para niñas. ¿Ya? Podemos empezar con Valeria. Pasa, por favor. Por ejemplo, ella lleva un oversize, ¿no? Es sueltito, rasgadito, juvenil. Y si no le gusta así, también tenemos más sencillitos. ¡Qué linda! Y también tenemos para las señoritas. Por ejemplo, aquí vienen shorts, que ahorita están muy de tendencia, con bolsillo cargo a la cintura y oversize. Sí, me gustan los bolsillos de acá, los que están escostaditos, bonitos ahí para llevarse. Lo chévere es que estos son sueltos, es la moda de ahora, ¿no? También para las chicas. Mucho más relajado, la onda ahora, la moda es mucho más relajada. Más old. Más tirando la comodidad. Pero tranquila, si todavía hay chicas que queremos algo apretadito, bueno, como yo lo tengo diciendo, también lo tenemos, por ejemplo, el saca pompis, que te forma, a pesar de que estén un poquito gorditas, ¿no? No, 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 que la belleza no tiene una talla específica, ¿no? Exacto, y vas a conseguir en la tienda. Así es. Vas a conseguir en la tienda. Todas las tallas, las mujeres somos lindas en todas las tallas que tengamos, cualquiera que sea la talla que manejemos. Y hablando de tallas, ¿qué tallas podemos encontrar en tu marca? Por ejemplo, podemos encontrar de una talla 2 a una talla 42 para dama y para caballero. Ah. Y no te vayas a tener diciendo que no, son los modelos clásicos, no, también tenemos los juveniles, rasgados, pitillos, sobrecay, todo. No solamente eso, sino que si usted quiere el jean más el complemento, que es el topsito, veo que acá también los tiene. Los tenemos ahora. También, se está usando mucho jean con top de jean. Ajá. Me fascina. Los de tirita. Estos topsitos me encantan. O tienes así también los de botoncitos. Claro, y con este corte así como que en B, se ve la cintura más finita. Exacto, los de cintura. Muy bien, ahí tienen entonces también la opción para complementar, si usted está apurado, si quieren probar el jean, todo el outfit completo, lo encuentras acá. Lo encuentras. Vamos a ver imágenes de apoyo, ya, porque ya obviamente no has traído toda la tienda, pero ahí tenemos, por ejemplo, a los caballeros. Los oversize, por ejemplo, que es una ola de la tendencia, con bolsillo al costado, o los titillos, o los semis. Las camisitas también las consigues en la tienda, por ejemplo, ahí tenemos el top que acabamos de mostrar. Ah, qué lindo. Con un short bolsillo caro, también está ahí. Tiene, por ejemplo, los monjis. Este monji, por ejemplo, es sueltito abajo, pero con el talle en la cola, a pesar de que es sueltito, igualito. Está pegadito, claro, así en esa parte. Bueno, la cosa es que se amoldan a tu cuerpo, realzan lo que tienen que realzar. Sí. Y además está la moda, pues, ¿no? Las últimas tendencias las manejan ustedes. Sí. ¿Cierto? Los envíos, cuéntame a dónde van, a Lima, provincia, a dónde llegan ustedes. Tenemos a diferentes puntos, tanto todo Lima como provincia, y también a países cerca como Chile. ¿Qué? Ya se internazaron que éxito. Pero también tenemos diferentes envíos para allá, hasta Bolivia. Sí, gracias a Dios les gusta mucho nuestro producto y lo que forma, pues, ¿no? Correcto. Y además la variedad que tienes, porque como hemos visto, a Valeria, ¿no? Con su jean rasgadito, todo bien moderno. O si no, un sueltito un poco más clásico. Sí. Tienes de todo. Vamos a ver redes sociales y dirección, que seguramente es lo que se están preguntando. Sí. Y quienes están viendo la transmisión. Nosotros estamos ubicados en Gamarra, Girón 1384. También tenemos lo que son el Instagram o el TikTok. También nos pueden seguir por ahí y ver algunos modelitos que subimos. Y también la comunicación constante al número de teléfono que aparece en pantalla, que es 92-8500-886. Cualquier duda que ustedes tengan, nos pueden consultar. También de emprendedores. Precios especiales para mayor. Se le da mental por mayor para quienes quieran emprender con ustedes. Y el valor agregado es en cómpralo ahora, cómpralo ya. El valor agregado, ya sabemos qué es eso. Precios especial por mayor, calidad, variedad, ¿no es cierto? Todo al alcance de los clientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos visitado. Están en el emporio de la moda, Gamarra. Sí. Nada más y nada menos. Tú también puedes adquirir la prenda comunicándote a través de la red. Así es el número de teléfono que te acaban de dar y que están apareciendo en la parte de abajo del cintillo. Muchísimas gracias, Sheila. Gracias, chicas. Gracias. Linda propuesta. ¡Nos vamos!